Hoy en el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre queremos conocer un poquito más acerca de este acto humano que es solidario pero sobre todas las cosas es un acto de la vida misma que se comparte por eso donar sangre también es donar vía, lo decíamos. Bien, vamos a compartir el video primero, ¿te parece Cristian? Y vamos con este mensaje que han preparado justamente desde el Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba para dar inicio y ya conversamos con Claudia Carabajal. A ver, vamos a reestructurar el video, lo vamos a compartir en un ratito nada más, ya estamos entonces en contacto con Claudia Carabajal quien es especialista en medicina transfusional, ella es directora médica del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba. Claudia, gracias por tu espera y bueno y también hoy podemos decir para todos quienes trabajan por esto, feliz día para poder llevar adelante este hermoso acto de amor. Estás muteada. A ver, el micrófono, Claudia. Prendelo el micrófono, Claudia, por fin. Fíjate que... A ver... Ahora sí... Ahí está, ahí está, ahí te escucha. Buen día. Buen día, Claudia. Ahí está, tenés que conectarlo de nuevo. A ver... ¿Recién se escuchó tu voz? Sí, se escuchó recién. Ahora no. Ahí sí. ¿Se escucha? Se escucha. Ahí sí. Ah, bueno. Ahí sí. Bueno, perfecto. Bueno, buen día primero y sí, realmente feliz día a todos los donantes voluntarios de sangre porque realmente sin ellos nuestra especialidad y nuestra institución no tendría razón de ser. Si ellos no existieran no estaríamos nosotros acá de este otro lado, ¿no es cierto? Sí. O sea que es un trabajo en conjunto que hacemos entre la sociedad y bueno, entre los donantes y nosotros desde este lado, ¿no? Y a los fines generales, digamos, la importancia de donar sangre, ¿cuál es para poder contarles un poquito a todos los que nunca han hecho la experiencia o, bueno, tienen interés de hacerlo quizás? Bueno, a ver, es muy importante donar sangre, ¿por qué? Porque la sangre es un recurso que no se puede fabricar, o sea, no existe la sangre artificial. Entonces, si no hay personas que donan sangre, no habría estos hemos componentes para realizar los tratamientos requeridos con hemos componentes. Entonces, es muy importante que se done sangre porque no hay otra forma de obtenerlo más que de otra persona. Es decir, no se fabrica aparte, artificialmente. No, 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 no se puede fabricar, todavía no se ha logrado la fabricación artificial de los hemos componentes, ¿no es cierto?, de la sangre. Entonces, por eso es tan importante que la gente done sangre y que la done en forma voluntaria. Eso quiere decir que cualquier persona que cuando quiera donar, ayudar a alguien, puede acercarse a cualquier banco de sangre y donar sangre. Por esta razón, ¿no es cierto?, que hay una necesidad en las instituciones permanentes de estos hemos componentes. Generalmente, en la Argentina, lo que tenemos es que cuando un familiar, un amigo, necesita sangre para una cirugía o para algún tratamiento, se les requiere al mismo grupo que uno tiene que vayan a donar sangre. Lo ideal sería que la gente se acostumbre a donar sangre en forma voluntaria para que haya sangre suficiente en todas las instituciones en el momento de requerirlo. Porque si las, digamos, si la necesidad es, por ejemplo, para una cirugía programada, bueno, uno tiene tiempo de buscar, pero cuando hay una urgencia no hay tiempo para buscar. Y entonces, esas unidades que están en reserva salvan vidas, realmente salvan vidas. Los usos que se da a esta sangre, a esta donación de sangre, Claudia, ¿cuál sería exactamente? Mira, cuando una persona viene a donar sangre, se le saca, se hace la extracción de una unidad de sangre, que son 450 mililitros, que es el volumen que se le puede sacar a una persona que pesa 50 kilos y tiene 160 de presión. No se saca nunca más que esa cantidad, porque por ahí está el mito de que se sacan muchas cantidades porque el grupo sanguíneo es importante, no. Se saca únicamente ese volumen porque el descartable viene preparado para ese volumen. Y de esa unidad de sangre entera se obtienen glóbulos rojos, plaquetas, crioprecipitados y plasma. O sea que la unidad de sangre entera se divide en sus hemocomponentes para tener una mayor y eficaz utilización, ¿no es cierto? Entonces, el plasma hoy por hoy, las indicaciones son muy puntuales, principalmente, por ejemplo, cuando hay un accidente en una hemorragia masiva, se puede llegar a utilizar plasma. Pero la mayor cantidad de plasma pasa al laboratorio de hemoderivados para que se produzcan medicamentos, como es la albúmina, tamaglobulinas, factor 8 de la coagulación para los hemofílicos, y todo eso se hace en el laboratorio de hemoderivados que está, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. Que hay que aclarar que es el único laboratorio de hemoderivados, la planta, que hay acá en la universidad, de toda Latinoamérica, ¿sí? Mira. Muy importante eso. Y la materia prima es el plasma donado, digamos, por las personas. Los glóbulos rojos es, digamos, la función del glóbulo rojo es transportar el oxígeno, ¿sí? Hacia los tejidos. Entonces, cuando nosotros hacemos una transfusión, es porque esa persona tiene disminuidos sus glóbulos rojos y necesita que sus órganos y tejidos estén bien oxigenados. Se utilizan generalmente, también, como dije, en accidentes viales, generalmente cuando hay alguna cirugía importante, alguna cirugía cardiovascular, ¿sí? En las anemias. Y las plaquetitas, que es otro elemento de la sangre, son utilizadas generalmente, hecho, las plaquetas, digamos, forman parte del sistema de la hemostasia de la persona, y son utilizadas principalmente en personas con neoplasia, ¿sí? Con leucemia. Bien. Entonces, una donación de sangre va a ser utilizada, digamos, en tres, cuatro personas, de acuerdo a la patología. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, en esto quería consultarte algunas estadísticas acerca de las donaciones, respecto a la cantidad que va a donar y los requerimientos que se hacen. ¿Cómo es ese vínculo? Si ustedes más o menos tienen algunos números para saber, a veces, en qué estado estamos respecto a la necesidad de donación. A ver, la Organización Mundial de la Salud dice que si entre el 3 y el 5% de las personas donaran sangre, estarían cubiertas las necesidades de la región, ¿sí? O sea, que si el 3 al 5% de la población de Córdoba donara sangre en forma voluntaria, todas las instituciones tendrían los mismos componentes necesarios para, digamos, disponer en el momento de que lo necesiten. Hoy por hoy, la donación en general, ¿no es cierto?, estamos alrededor del 2,4, 2,7 en la Argentina. O sea, no llegamos a ese 3%, ¿estamos? Entonces, todavía falta un poquito más de concientización de que, bueno, de que la donación de sangre es importante, es muy importante. Y es muy necesaria, ¿no? Es muy necesaria. Te quería consultar también, ¿quiénes pueden donar y en qué condiciones tienen que estar para poder realizar la donación de sangre? Bueno, pueden donar todas las personas entre 16 y 65 años que estén bien de salud, ¿sí?, que no tengan ninguna patología grave, digamos. Deben haber, por lo menos deben haber tenido que dormir 6 horas antes de ir a donar sangre, deben haber cenado antes, no hace falta que vengan con esos ayunos hiperprolongados que iban antes, no, pueden tomar un té, mate, café con azúcar antes de ir a donar sangre. No es conveniente que consuman lácteos y grasas, ¿sí?, porque después eso va a alterar en el proceso de los estudios de la sangre. Tienen que presentarse con su DNI o con su persaporte, ¿sí?, que los identifique, porque cada persona que viene a donar sangre queda registrada en el sistema de donación de sangre, con un número específico. Bueno, y principalmente eso, que gocen de buena salud y que realmente tengan ganas de hacer la donación de sangre, que vengan predispuestos. Claro, el peso también, doctora. El peso tiene que pesar más de 50 kilos, ¿sí?, eso es importante, tiene que pesar más de 50 kilos, y después, bueno, cuando van a donar sangre, los médicos evaluamos cuál es su condición física, sí, si están en condiciones realmente de donar sangre, o si han estado en alguna situación de riesgo, de contagio de alguna enfermedad, también se, esa parte también se evalúa, alguna enfermedad que se pueda llegar a contagiar después por transfusiones, también se evalúa. ¿Hasta qué edad? Hasta los 65 años. Doctora, ya como para ir también cerrando y preguntarte, ahí hablábamos de los beneficios de la donación de sangre para quienes la reciban, y también la pregunta es cuando uno dona sangre de manera regular, estas, por ejemplo, estas dos veces al año, en las que uno también lo podría hacer para, bueno, de alguna manera allí en el banco de sangre, si no me equivoco, también tienen como una especie de, no sé si llamarle seguro o prevención, respecto a todo el grupo familiar. ¿Eso beneficia en algo a la salud de la persona que hace la donación? A ver, son como dos puntos diferentes. Por un lado, digamos, nosotros tenemos un seguro de sangre, una persona puede donar más de dos veces al año, una persona puede donar sangre cada tres meses, ¿sí? El requisito es donar dos veces al año, ¿por qué? Porque entonces nosotros esa persona la tenemos estudiada dos veces al año y para nosotros sería una sangre más segura, ¿sí? Entonces, de manera de agradecimiento, lo que hace el banco de sangre es, la persona que dona dos veces al año queda cubierto con un seguro de sangre para en el momento que si algún familiar de esa persona que voluntariamente ha venido a donar desinteresadamente durante varios años, ¿no es cierto?, se pueda tener la devolución de poder llevar esos mismos componentes al lugar donde los necesite un familiar. Directo. Entonces, después de haber estado donando dos veces al año, queda cubierto el que viene a donar más los familiares más cercanos, cónyuges e hijos y o padres y suegres. ¿Existe algún lugar donde consultar, donde donar sangre, así a nivel nacional en el país? Mira, no hay una base de datos de todos los, o por lo menos yo no la conozco, de todos los bancos de sangre, o sea, no hay en forma pública, ¿sí? Pero si uno entra, bueno, ahora todo el mundo se maneja por redes, ¿sí? Si uno pone dónde donar, y bueno, seguramente en el lugar donde está habitando va a salir, digamos, donde habita, va a salir, bueno, en tal lugar, ¿sí? Exacto. ¿Dónde puedo donar sangre o bancos de sangre? Uno, pues, google y bueno, y ahí aparece. Perfecto, excelente. ¿Para quién es? Sí, en Córdoba. En Córdoba, bueno, en Córdoba capital se puede donar en los cuatro bancos de sangre que hay en la provincia, en el nuestro, que es el de la Universidad Nacional de Córdoba, que está en Ciudad Universitaria, está el Banco de Sangre de la provincia, en el viejo Hospital San Roque, el Banco de Sangre Lemocentro, que es el que pertenece a la municipalidad, que está a la vuelta del Hospital de Urgencia, y está la Fundación Central de Banco de Sangre, que está detrás del shopping de Nuevo Centro, sí. Perfecto. Doctora Claudia Carabajal, especialista médica en medicina transfusional, directora médica del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba, muchísimas gracias y nuestro cariño y salutación a todo el equipo que día a día trabaja apostando por la vida. Sí, es así. Nosotros también agradecemos muchísimo la nota de ustedes, porque justamente el aumento de la donación de sangre es gracias a los medios de difusión y al boca a boca, ¿no? Nosotros necesitamos eso, que se difunda la donación voluntaria de sangre para llegar a tener la cantidad necesaria en la provincia para, bueno, para que haya una equidad en todos los lugares que se necesiten. Están todos invitados, entonces, a revisar la donación. Y principalmente en enero, que es cuando todo el mundo se va de vacaciones, hay más falta de enojas, se nos da. Ahí tenemos sangre más relajada, hay que aprovechar. Sí, sí. Muchas gracias. Todos los años se necesitan. Muchas gracias.